Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su canal Psycho Master. ¿Qué tal amigos? El día de hoy te quiero compartir esta información importante, así que acompáñame en la siguiente nota. Muy bien amigos, la información del día de hoy gira en torno a lo siguiente. Se menciona que la vacuna peruana contra el COVID-19 estaría lista en julio del año 2021. Según lo manifestado por Mirko Simic, biofísico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, anunció que a fines de enero podrían comenzar los ensayos clínicos en humanos. Es así amigos, que la información gira en torno a que el jefe del Laboratorio de Bioinformática, Biología Molecular y Desarrollos Tecnológicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Mirko Simic, indicó este lunes que la vacuna peruana contra el coronavirus sería administrada de forma intranasal, recordó que aún se encuentra terminando la prueba de validación preclínica en animales. Es así amigos, que en diálogo con América Noticias, el experto explicó que la introducción de esta posible dosis contra el COVID-19 sería mediante gotas en las fosas nasales y que para mayor efectividad se podría aplicar en dos oportunidades. Recordó que la propuesta que manejan ha tenido cambios, ya que antes se había anunciado que sería administrada de forma intramuscular y luego de forma oral. Se menciona que nuestro esfuerzo de la vacuna tuvo en realidad dos evoluciones. Empezó por una candidata para ser usada de manera inyectable, es decir, intramuscular, luego evolucionamos a una forma oral, una vacuna bebible, y ahora hemos encontrado que la mejor opción por su capacidad de despertar anticuerpos y respuesta celular es una vacuna que sea administrada por vía intranasal. Una gotita de fluido en cada fosa nasal señaló. Finalmente, el experto mencionó lo siguiente. Hemos encontrado una cobertura más o menos cercana al 75% con una sola dosis a los 30 días de inocular. Sin embargo, si damos una segunda dosis a los 15 días, prácticamente el 99% de los animales inducen una respuesta de anticuerpos y celular a los 30 días. Eso nos hace creer que posiblemente sea adecuado usar dos dosis agregó Simic. Muy bien amigos, entonces como pueden ver, la información gira en torno a que aquí en el territorio nacional del Perú, para fines del mes aproximadamente de julio del 2021, se estaría ya teniendo una vacuna peruana para contrarrestar los efectos del COVID-19, es decir, una vacuna peruana contra el coronavirus estaría lista en el Perú para julio del 2021. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información. Más información te estaré publicando en los próximos videos. Cuídate mucho, nos vemos.